La historia del ministerio TIC comenzó en un momento clave en el antiguo continente. Corría el año de 1514 y a nombre de la reina Juana la Loca, no era que estuviera loca, solo que no le gustaba ir a misa. Se concede en mayo 14 la administración del Correo Mayor de Indias a Lorenzo Galíndez de Carvajal y sus herederos, quienes controlaban toda la correspondencia oficial entre Europa y América. La carta más antigua, que se conoce escrita desde territorio colombiano, fue enviada a España en 1534 por un conquistador. En 1553 llegamos a otro momento histórico. En una esquina de la Plaza de Bolívar, entonces Plaza de Santa Fe, fue construida la Casa Real de Administración de Correos. Aunque su nombre parezca importante, no era más que un centro de despacho. No tenía funcionarios de la familia Galíndez. Era administrada desde Lima, en Perú, y el correo era transportado por los antiguos mensajeros incas, conocidos como chasquis. Durante cientos de años, el correo salía de España en barco, pasaba por Cartagena o Panamá, llegaba a Lima a la oficina de correo mayor de Indias y quedaba en manos de los chasquis, quienes a través de un sistema de caminos indígenas llegaban con la correspondencia. Dicen que eran tan efectivos que eran más rápido que los caballos, por lo que los españoles adoptaron este sistema postal durante la colonia. Hasta 1717, funcionarios del correo mayor de Indias llegaron a operar en territorio colombiano y en 1768, la familia Galíndez cede el control a la corona española. Acá llegamos al final de un fragmento en la historia de las comunicaciones en el país, que si bien iniciaron con la correspondencia, aún nos falta contar varios hitos y etapas que después de 510 años nos han llevado a consolidarnos como el Ministerio TIC de la República de Colombia. Pero bueno, eso en otro momento se los contaré.